Señor Dioso, poderoso, muertos y verdaderos, tus caminos, y de los santos, y de los santos, y de los santos. Señor Dioso, poderoso, muertos y verdaderos, tus caminos, y de los santos, y de los santos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Señor Dioso, poderoso, muertos y verdaderos, tus caminos, y de los santos. Señor Dioso, poderoso, muertos y verdaderos, tus caminos, y de los santos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Solo tú eres santo, rey eres santo, no te creerá el Señor, y no te explicará el nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual tu resurrección enterrá y te adorará. ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Dando fuerte contra el Señor de Dios! ¡Al Rey de Reyes y Señor de señores, venimos a alabar en esta noche! ¡Amén, ayúdame al Señor! ¡Vamos a seguir cantando! ¡Ayúdame, ayúdame!